Bienvenidos y bienvenidas al estudio de producción musical Anillo de Salomón. Nuestro espacio cuenta con un patio para poder distenderse, tomar algo, zapar y charlar antes o después de la sesión. Estamos en Urring, en Buenos Aires, y vamos a hacer un recorrido. Tenemos para ofrecerles un lindo espacio para crear, grabar y todo lo referido a la producción musical. Contamos con distintos instrumentos en el caso de que se necesiten. Para las voces, utilizamos un micrófono condensador de guerrilla audio de alta calidad, que es este mismo que estás escuchando. Monitoreo personal con los Adam Audio 7 TV. Las grabaciones las realizamos con la Focusrite 18 y 20, que tiene 8 entradas y 8 salidas. Para las guitarras, un Ampli Marshall JCM2000 y un Orange Micro Terror, que son una bomba y se adaptan a cualquier género. Las bases y beats podemos hacerlos con el Launchpad Mini o la batería electrónica Roland TD6. Y por último, un piano Yamaha con peso en las teclas. Creo que para una buena producción tiene que haber un buen ambiente y ganas de pasarla bien mientras trabajamos.